Hola, buenas seres de la muerte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenna, Bridge of Spirits. En el cual, pues nada, vamos a seguir. Parece que hemos llegado a la casa de este señor que vivía tan arriba. A ver, no hemos llegado lo que es todavía. Pero estamos llegando, estamos en ello. A ver si conseguimos los amuletos del hermano ese que íbamos buscando. Llevo un tiempo sin jugar, así que estoy algo... desconectado, podríamos decir, de historia y tal. Pero vamos a echarle un ratillo. Seguro que podemos pillarle el tranquillo de nuevo. ¡Hey, Mr. Rusu! ¡Hemos estado buscando a ti! Nosotros trajimos a nuestro amigo Kenna. Ella está aquí para ayudar a Toro. El poder del hermano del hermano está conectado con todo lo que está en este bosque. Los árboles aquí creyeron fuerte en su energía. Y la tierra era en un equilibrio perfecto. Pero, como todas las cosas, el hermano del hermano sigue un ciclo natural. Una que nosotras difíciles entender. Una que nosotras difíciles entender. Cuando el poder del hermano comenzó a caer, una fama devastante desgraciada a nosotras. Toro ha perdido sus padres. Y él fue dejado para cuidar de Beni y Zaya. No, no, no. No, no, no! Debería haber hecho más para ayudar a Toro. Y ahora solo puedo mirar como sus espíritas luchan. Podemos ayudarnos a Toro, Rusu. Hay un relato que se cubra por la corrupción en tu casa. Pero necesito un camino para romperlo. Esa arma que llevas... Me siento que tiene un poder más profundo. El staff pertenece a mi padre. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Debería ser un gran espíritu de espíritu. Debería ser un poder contra la corrupción. Pero puedo enseñarles una nueva manera de luchar. Para un luchador conocido, el bue es simplemente una extensión del cuerpo. Un staff de espíritu no es diferente. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Descubres la energía del buey. Descubres en su poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves eso por ahí? ¡Eso fue muy genial! A ver, todo esto del arco está muy bien, colega, pero ¿cuándo voy a enfrentarme a la putrefacción, eh? Que es lo que interesa. Vale, esta ya la hemos hecho. Vamos a ver porque por aquí parece que hay otra. Yes. ¿Vale? ¿Qué quieres que haga aquí? Mmm... Necesito a la serpiente. ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡La serpiente! ¡La serpiente venenosa! Madre mía, cómo cuesta mover esto con ratón y teclado. ¡Ajá! No recuerdo para qué era esto, la verdad. ¡Oputoso y ya está! Ok. ¡Ajá! 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 ¡Téramos o al final que te cae! ¡Meotras te quedas rápido para este! ¡Oh chamele, que a la base de brillo se puede apuntar! ¡Ajá! ¡Y Job! ¡Ajá! ¡Ajá! Y si Uh, nuevo sombrero disponible La máscara de Roth Como mola Manifestaciones de corrupción patrojan el camino adelante Tu barba debería ayudar a cerrar el mundo No vamos biches, tengo un arco ahora Bum, gesha Bum, gesha Bum, gesha Bum, gesha Ostras Que narices Oh, monos Fucking monstruos monos, eh Bitch Bitch Oh, megabitch Oh, megabitch Esta es que no se muere o que Ah, claro como no llego con esto Seguro muy seguramente Uh, que satisfactorio hacerlo con el arco Si, pesara Alright Por favor Este camino rompido lleva a mi casa. La corrupción allí es... ...dejarme nada. ¡Ostras, no llego! Y Kena murió. Y la putrefacción ganó. ¿Qué pasa si le disparo esto? ¡Uh, es como un dash! ¡Cómo mola! Lugar de meditación descubierto. Descansa aquí y céntrate para aumentar probablemente la salud máxima. ¡Uh! Me gusta. Meditemos, pues. ¿Cuánto tiempo hay que meditar? Imagino que simplemente podrás quedarte meditando todo lo que quieras. Yo, Kena, creo que lo voy a acabar ya la meditación. Es un poco raro que te dejen simplemente ahí meditando infinitamente, pero... Oye, como mola eso. Ojalá pongan de eso en combate. Espera, no quiero hacerlo. Soy el pudo amo. Y me dan un cofre. ¡Claro que sí! ¡Give me de cofre! Mejor recompensa... ¡Ever! Ya sabéis que si me dan cofres, yo feliz. Recuerdo que Dave me dijo hace poco... Death, tendrías que mirar lo de los cofres. No es sano para ti. Lo sé, no puedo evitarlo. ¿Crees que si pudiera evitarlo? ¿Crees que si pudiera evitarlo? No lo haría. Está acabando conmigo, con mi vida. Solo veo cofres por todos lados. O más... ¡Fucking monkeys! ¡Fucking monkeys! ¡Es que no me tiréis mierda! ¡Oh, está sobrevivido! ¡Sois malísimos! ¡No me da la primera porque estaba despistado! ¡Oh, shit! ¡Tiene un arma! ¡Vale! ¿Qué pasa si te disparo ahí? Tendría que haber usado el parry, ¿verdad? ¡Qué ostias pega! ¿Qué dices? ¡Tú que me matas! ¡Tú que me matas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Eres un chungazo, eh! ¡Tú que me matas! Ok, la tiro Ok, la tiro De nada, ¿eh? Por liberar tu casa y cosas de esas. De nada, ¿eh? De nada, ¿cuál es el que me necesitaba? Espero que le podamos dar paz. Más relicos están escondidos en la corrupción de la floresta olvidada. Esperaré por ti ahí. Vamos a tener 35. Vale, pues para eso sí que vamos a tardar una viejita. Vamos a ver qué tiene por la casa. De nada, seguro que tiene puntos y rods y cosas de esas. ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡You son of a bitch! Tenía rods. Vale, ahí vamos. 18 rods. Pero vamos hasta 35. Vamos a ver porque he visto por aquí como por algún lado. ¡Eh! Por ahí es por donde he entrado. Pero he visto como por un lado como una estatua grande que te cagas. ¡Uh! ¡Comiditas, chicos! Quiero ver... ¿Qué narices? ¡Eh! Esa estatua grande que te cagas. ¡Esa estatua grande que te cagas! ¡Esa estatua grande que te cagas! ¿Qué narices? Vamos a ver la estatua grande que te cagas. ¡Suscríbete al canal! Tenemos un nuevo sombrero de flor, muy seguramente para Aldric Vale Con eso... ¡Uh, qué guapo! ¡Una tiene cara! ¿Hay más putrefacción que limpiar? Parece que ya no ¿Qué hay aquí? ¿Más putrefacción que limpiar? Ok Vale Bien, sígueme serpiente malvada de Roots ¿Cómo? Le parece como un carnero la cabeza Un carnero Rot ¿No es llamar a los Roots? ¿Llamar a los Roots? Y un tacazo de puntos Todo esto para un tacazo de puntos Y ya está Oh, espera Puede que no Puede que haya algo más Sí ¡Aquí! ¡Cállate! ¡Lo que! ¡Ajá! ¡No! Vale, ya entiendo lo que quieren de mí ahí. ¿Quieren que haga un tiro camalentoide? ¡Vamos! 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 ¡No os voy a confiarme tantísimo! Teniendo en cuenta que esto va para youtube y vosotros lo tenéis que ver... Pero sin duda tiene chicha... Tiene miga... ...tiene miga... ...tengo que le he terminado, eh? Pero bueno, básicamente tenemos que bajar de la montaña. Vale, coger esto. Colocarlo ahí. Voy a colocarlo ahí. Y todavía no sé para qué lo queremos. Pero... Aquí hay un rock. Ahí estaba. Y 20 rocks. Tal vez no tardemos tanto en llegar a 35. ¡Ey! Un gorro de sandía. Nice. Bueno, volvamos a mirar el mapa. Sí, río abajo. Como pocajontas. Río abajo lo veré. Vamos a ir por aquí. Sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Como se pegan Parecen pirañas Muy bien, pues eso mismo Quiero que lo hagáis con nuestros enemigos, chicos El ataque Piraña Me parece haber un cofre aquí Uy, ¿eso es fruta? Bueno, no es un cofre, es un barri Pero en este juego son como cofres Esto es frutito Yes Chicos, a comer ¿Ya está? Ah, vale, no, sí, sí que se va a comer Uy Ah, estamos en el puente roto Esto recuerdo, aquí estuvimos ya Uy, ahora podemos pasar allí Ya No llego Y aquí imagino que habrá un roto Yes Give me No los voy a encontrar todos Pero plané encontrar bastantes Ya está, no había más nada aquí Solo el roto Ok ¿Cuán lejos estamos del punto? Estamos algo Decentemente lejos Del punto No muchísimo Estamos algo lejos del punto Ya si aprendiera a correr Sería la leche Venga, mis piranillas Se tira ahí como Bueno, carne no Fruta Nos encanta la fruta Danos fruta ¿Qué es eso? Hay un puntito rojo aquí No, no es nada Ok Vale, veamos Es por esta zona Por donde estaba la corrupción ¿Verdad? Sí, de hecho Tenemos que llegar Por aquí Veamos Estamos cerquita Parece que es este el camino Por aquí tal vez Me pregunto ¿Cómo llegar aquí? Aquí es donde tengo que poner las reliquias Cuando tengamos las reliquias Podemos invocar a Taro A todo esto Creo que esto es un buen momento Para dejarlo aquí Chicos Llevamos bastante del episodio Y Vamos a por esa segunda reliquia Muy seguramente En el siguiente episodio Encontremos La segunda Y la tercera reliquia Si conseguimos encontrar el camino Y Nada Espero que estéis disfrutando de esta saga Muchos de vosotros ya me habéis dicho Que os está gustando Me alegro un montón A mí me está gustando el juego también Así que Nada Espero que lo disfrutéis Que esperéis con ansia El próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Que repete mi canal Hasta la próxima Adiós Adiós